Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Y no es South Park. Bienvenidos al primer episodio de ¿Quién te ve? De DDO's Pictures. Reciban con los aplausos que crean necesarios a nuestros presentadores, Diego de Ovaldía y Cristian Presa. ¡Hey, hey, hey! Buenas noches, chicos de Panamá. ¿Cómo estamos todos? Yo no sé por qué estoy preguntando buenas si no hay nadie en el público. Exactamente. Bienvenidos al primer programa de ¿Quién te ve? El único programa con el rating más bajo que el reventón Pop Bar. Posiblemente, pero en verdad no lo sabemos si somos el... Pero bueno, vamos a re-recalcarle a nuestro público televidente, ¿eh? O sea, las tres personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué? Eran tres. Metí un dedo de más. Tres. ¿Qué? Este es un programa totalmente para personas mayores de 18 años de edad. ¿No te emociones que tampoco es una porno? Pues debería. Y actuar a Mandingo y todas esas cosas. Bueno, no importa. Así que Doña, Doña, Doña. Especialmente para las Doñas. Si usted tiene un hijo que está por ahí haciendo un rompecabezas. Bueno, no haciéndolo, lo está armando. Y jugando con algunos lejos. Tiene un hijo que le falta un solo día para cumplir 18 años de edad. Su mayoría de edad. Sencillamente, mándelo a otra habitación. Mándelo a hacer algo, pero que no vea este programa. Porque en este programa vamos a decir, hijo de... Palabras sucias, hermano. Sí, así como esta. Ya pensamos con la primera. Y bueno, empezamos con el show. Él es Cristian Presa, la única persona en el mundo que no dice vulgaridades. Y él es Diego Deo Valdía, la única persona en el mundo que se inventa que digamos... Que nos presentemos al revés. Bueno, el asunto es que hoy deberíamos tener un programa bien mundialístico y bien futbolero. Pero la cuestión es que no tenemos platita, papá, porque no tenemos sponsor. No tenemos bollet abajo. Así que, lastimosamente, no tenemos nada ornamental en el show para decir... Ah, mundial, tomamos el mundial y nos va a ir. Pero el punto es que... Yo hice una bola de papel. Una bola de... Una bola de papel. Nomás nos faltaban las bubucelas y el confeti. Ya estábamos ahí en Sudáfrica, pues. Mira. Con los bambambos. La cuestión es que hoy solamente tenemos un sketch. Porque tú sabes que la valleta está dura, la gasolina subió, el impuesto de los cigarrillos subió. Además que este man y yo nos metimos una materia virtual, tres materias virtuales en la USMA y la verdad nos están metiendo... ¿Qué pasó, man? ¿Puedo hacer algo importante? No, no. Sí, está huevado, lo voy a grabar, vamos. ¡P***! ¡P*** de p***! ¡Madre, man! ¿Qué pasó? ¿Se te tildió? No, man. Es que esta gente mandando cadenas fito a huevón, mandándose que apoyen a Chile y vaina. ¿A cuántos de nosotros no tienen las pelotas desinfladas con esta vaina del BlackBerry y el Mundial y la vaina? ¿A cuántos de nosotros no has despertado a las 5 de la mañana cuando la gente, las personas todavía se están bañando? Parecerá que se bañaran en la regadera con el BlackBerry para mandar una tontería y decir Chile campeón a la calle. Lo que la gente no sabe, cuéntale lo que la gente no sabe. Lo que la gente no sabe es que detrás de esta mandadera de... De maricuecada. Exactamente. Existe un antiguo secreto. El secreto que estamos a punto de cifrar en nuestro sketch en compañía de nuestro invitado especial del día de hoy. Un gran ícono de la cultura de las calles panameñas. ¿Quién es Roberto Durán? No, abuelo, no. Más o menos, más o menos por ahí. La cosa es que lo vamos a ver en nuestro... Martineri. ¿Martineri? No, no. Vas a ver ahora quién es. En nuestro próximo sketch aquí en Quién te ve... A presión de la vaina es de la zona. Ya, ya, ya. Aquí en Quién te ve... La reña Baje. Bipi. Rodkaru. Ruthbier. Le quiero grabar de nuevo a esta mierda, por favor. ¿Qué? Uy. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y en verdad los peleos hacen buena publicidad. Encima si me sueltan algo palpebre al menos, tú sabes, ¿no? Digo, vamos con el sketch aquí en DDO's Pictures. Quién te ve. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Qué es lo que es mi hermano! ¡Está bonito para ver ese partido de Argentina! ¡Ellos están en el gordo! ¡Porque quise Argentina! ¡Vamos a ver el partido de Argentina! ¡Hermanazo, papá! ¡Qué es lo que es! Ya va a empezar el partido del equipo albiceleste. Una barra prendida llena de pasión, de gambeta. Un equipo cuyas estrellas se reparten entre los equipos ganadores de la Champions League. ¡El equipo de Argentina! Y en la esquina roja tenemos al equipo de Corea. Yo, la verdad, no tengo nada que decir acerca de este equipo. Así que, vamos a comenzar el partido de una vez, cortesía de Cable & Wyler. ¡Ay, papá! Ahora sí vamos a ver albiceleste como Dios manda, hermano. Y el árbitro del pitazo inicial, la saca a Messi. Y se la quita a Park-Yuk-Chang-Yang-Wong. Yo lo dije bien, me vale arca. Se la pasa a Mi-Yong-Kwa, pase a So-Sui. Y que sigue, sigue Corea en dominio del balón. Y ahora la tiene arroz frito con gato. Se la pasa a Genis número 18. La tiene, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue. Este partido han transcurrido y ya se me está trabando la lengua con tanto nombre chino que tengo que decir en este partido. Y sin la situación para el equipo albiceleste, ya ha pasado 12 minutos de partido y nada de nada. Relleno espacio con esta vaina. Lalalalalala. Este partido ha sido puro chino, nada más así que ya me estoy aburriendo. Voy a jugar al trabo lengua. Cable & Wyler. Cable & Wyler. Man, este partido está demasiado aburrido. Me voy a poner mejor a mandar cadenas por la guerra, hermano. El partido está lleno de esperanza. Porque si no me pones atención, no estoy diciendo ni ver qué importante. Man, odio estas cadenas. ¿Quién es ese dedo, man? Púchate, que odio. Te odio. Dedo. De... Lo voy a dejar otra vez. Y el balón está en dominio de Corea. La tiene primero Chin Chan. Se la pasa a Son Goku. Pase a Chao Min de puerco. Se la quita a Messi. Pase a Heinze. Se la quita Rollito de Primavera. Pase a Don Lee. Se la lleva. Pase al mediocampo. Pase a Mohong Son. Diecisiete minutos de partido. Y todavía no ha llegado su majestad. El gol. Ahora la tiene Messi. Yo no voy a dar. Tiro libre de Argentina porque no me sé el partido de memoria. Así que váyanse todos para ver que aquí entonces de repente se le ha tirado un paso. Y de repente viene Palermo y... El partido está demasiado en verga. Y de repente nos podemos mandar cadenas entre todos y Argentina mete un gol. Dedo. Eso solamente fue coincidencia. Más nada. Ya. No, no. 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 No.